Eh, eso... Ayer pasé por su casa. Boluda, me tiraste con los limones. ¿Con qué? No, ¿con qué? ¿Con qué? ¡Ya dije! ¿Con qué? ¿Con qué? ¿De dónde lo sacaste? Eh... Eh... De la frutería. ¿Te gusta llevar manzana? Jajaja Ah, bien. No. No. Esta es divina. Simple trans está espectacular. J. Joder. Joder. Joder, tío. Karinda. Jajaja. Jajaja. Vamos a filmarlo porque suena malo La verdad Karen nos va a poner cara de culo No, pará No, pará No, te tocaba la L No, no Dijo que La verdad es que es cara de culo 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 No, no, no Dale, dale Vale A mi tiene cara de culo más bien No, por qué cambia Ni el nube Ni el nube para Lucio Ni el nube para Lucio Pero es que no se quiere Y yo tampoco Oscar No Oscar Pucca la madre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La verdad es la que tenga sentido Recontra Con ningún sentido Recontra con vos Ah, no ¡Sofía! Vamos a ponerte a escuchar Espira, pero con palabras Con palabras No, pero yo sé para qué sentido ¡Ah, empezamos vuelta! ¿Hacemos bien?